Si perdieras el camino, yo no te abandonaré Si estuvieras a los cerros, o en el fondo del abismo, estuvieras tú Y la alianza de amor contigo jamás se apartará de mí Tú eres precioso a mis ojos, yo te amo Y la alianza de amor contigo jamás se apartará de mí Tú eres precioso a mis ojos, yo te amo Y tanto te he amado, que he tratado por ti, por tu semestreo En la palma de mi mano, tú me he grabado y no me olvido de ti Y si esto no bastará, todo este amor que te hemos dado Te he dado a mi hijo, pa' que sepas cuánto te amo Y la alianza de amor contigo jamás se apartará de mí Tú eres precioso a mis ojos, yo te amo Y la alianza de amor contigo jamás se apartará de mí Tú eres precioso a mis ojos, tú eres precioso a mis ojos Y yo te amo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amé Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Nuestros pies ya están pisando tus sombrales Jerusalén Jerusalén que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa Allí suben las tribus, las tribus del Señor Según es norma en Israel para celebrar el nombre del Señor Porque allí está el trono de la justicia El trono de la casa de David Bendito y alabado seas Señor Nuestro corazón se eleva Como cuando respondemos en la liturgia Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Así nuestra vida, amado Señor Se alza por encima de toda circunstancia Por encima de toda situación Nuestro corazón se une al tuyo, amado Señor Te damos gracias Por tu inmenso amor Por este nuevo despertar Por esta nueva oportunidad De acercarnos a ti, Señor Cómo no darte gracias, Señor Si tenemos vida por tu amor Señor Te pedimos perdón, Señor Por nuestras faltas De omisión De complicidad Te pedimos perdón, Señor Por no dar buenos frutos Esos frutos que tú esperas de cada uno de nosotros Te pedimos perdón, Señor Te pedimos perdón, Señor Porque en vez de dar buenos frutos Nuestra vida muchas veces se desarma Porque nos apartamos de ti Y las cosas nos salen mal Nuestras actitudes Lo edifican Nuestro comportamiento No es bueno Hoy venimos, amado Señor Buscándote, como dice el salvo Desde temprano te busco, Dios mío Quiero recibir tu palabra, Señor Prepara mi corazón Ven a purificarlo Porque tú dices en tu palabra, Señor Felices los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Ven, amado Señor A rociarnos con tu gracia A limpiarnos Como aquellos leprosos quedaron Restaurados Transformados Como Nicodemo Hoy necesitamos renacer, amado Señor Misericordia, Señor Por nuestras faltas Dice el Señor Permanezcan en mí Como yo permanezco en ustedes El que permanece en mí Da mucho fruto Aleluya Aleluya Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor Capítulo 15 Del versículo 1 Al 8 Este es un hermoso evangelio Para mirarnos Para mirarnos hacia adentro Para cuestionarnos Para preguntarnos ¿Cómo estamos? Vamos a prestar mucha atención Palabra de vida eterna Vamos a recibir del Señor Jesús dijo a sus discípulos Yo soy David Verdadera Y mi Padre es el viñador Él corta todos mis armientos Que no dan fruto Al que da fruto Lo poda para que dé más todavía Ustedes ya están limpios Por la palabra que yo les anuncié Permanezcan en mí Como yo permanezco en ustedes Así como el Sarmiento no puede dar fruto Si no permanece en la vid Tampoco ustedes Si no permanecen en mí Yo soy David Ustedes los Sarmientos El que permanece en mí Y yo en él Da mucho fruto Porque separados de mí Nada pueden hacer Pero el que no permanece en mí Es como el Sarmiento Que se tira y se seca Después se recoge Se arroja al fuego y arde Si ustedes permanecen en mí Mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran Y lo obtendrán La gloria de mi Padre consiste En que ustedes den fruto abundante Y así sean mis discípulos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Escuchamos nuevamente En el Evangelio de hoy La palabra que razonaba Este fin de semana En la liturgia Donde Jesús dice que él es la verdadera vi Y el Padre Es el viñador Estamos dentro de la viña del Señor Como decía con un poco de humor Un profeta En la viña del Señor siempre hay de todo Incluso justificamos Para poder tolerar O comprender a aquellos que andan Por caminos diferentes Pero que también son hijos de Dios Y volví a insistir En la viña del Señor hay de todo Menos uva La vid Es esa hermosa planta Que está invitada a dar frutos Y frutos buenos De ahí nacerá la uva De ahí se quitará El vino Y bíblicamente hablando La uva El vino Será signo de alegría Pero Al tomar este ejemplo Jesús Podiendo haber tomado otros ejemplos Como en otra ocasión lo hizo Como el grano de mostaza por ejemplo O como el higo En este caso Se toma El ejemplo de la vi Resulta que En los primeros tiempos Se habían entusiasmado tanto Los cristianos Quienes se habían encontrado con Jesucristo Estaban tan entusiasmados que con el tiempo se fueron relajando Se fueron Volviendo prezosos Se acomodaron Era un estatus Tener a Jesús Creer en él Y ya no había conversión Ya no había cambio de vida Ya no había compromiso con la verdad Se iban olvidando De las enseñanzas del Señor La resurrección del Señor Se tornaba como una anécdota Los milagros Y prodigios que realizaba el Señor Como simples leyendas Cuentos Entonces Hay una necesidad Profunda Devolver el corazón No solamente la cabeza Sino el corazón Y la vida Al Señor Y no solamente volver la vida Y el corazón al Señor Sino Ligar Permanecer unidos a Él Porque muchos tomaban incluso Las enseñanzas de Jesús Como conceptos de vida Pero A través del evangelista A decirles que deben dar frutos Frutos Porque la gloria del Padre Consiste En que vos y yo demos frutos Ya lo decía Jesús Cuando se encontró con la samaritana Era una mujer Y su pueblo que estaban excluidos De la salvación Pero sin embargo Jesús Les abre las puertas del reino también A los extranjeros A los extranjeros A los paganos Y Jesús Le dice Cuando se están en ese lugar El Padre busca adoradores En espíritu y en verdad Y en esta ocasión dice Jesús Que la gloria del Padre Conociste En que nosotros demos buenos frutos Pero como vamos a dar frutos Los frutos de buenas obras De perdón De caridad De alegría De paz De fortaleza De cambio Todos esos frutos Que solamente nos pueden venir Por la gracia de Dios Que nosotros cooperamos Ponemos lo mejor Vienen sobre todo De esta unión Con Jesucristo Y quise compartir con ustedes Que nos acompañaran En la oración de hoy A la Virgen Santísima Con Jesús en brazos Porque la Virgen Santísima Ante todo para dar Semejante fruto Como decimos En el rezo del Rosario En el Ave María Bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Para haber Dado este fruto Jesucristo Ante todo Tuvo que estar muy unida a Dios Tuvo que ser todo de Dios Dios la preparó Ella dijo Ella dijo Ella Estuvo dócil Muy sensible A los planes de Dios Y no se limitó A creer O a entonar Magnífica Mi alma canta La grandeza del Señor Sino que se puso en camino A lo de su prima Isabel A ayudarla A una mujer ya anciana Que iba a dar a luz Finalmente fue así Le dio a Juan el Bautista Dios cambió la vida de la Virgen La llenó El Espíritu Santo ha infundido toda su gracia Por obra del Espíritu Santo Concibe A Jesús Y fíjense el fruto Que dio la Virgen Al mundo Al mundo A la humanidad Pero no es mérito de la Virgen Claro que sí Ella coopera Colabora Y le dice sí a Dios Le abre el corazón Pero la gracia de Dios ¿Cómo trabaja? ¿Cómo opera y obra en nuestra vida? Cuando la abrimos De par en par Desde nuestros sentidos Hasta el corazón Y el alma Dios es capaz de hacer maravillas En nuestra vida Y si tenés que comenzar hoy Vamos a comenzar Bendito sea Dios Porque hoy es el día De comenzar A darle paso A la gracia de Dios Y si venís dando buenos frutos En tu vida Bendito sea Dios A seguir dando más frutos La Virgen Santísima nos dice Que es posible Dar frutos Pero la clave Nos la da Jesús Permanezcan en mí Como yo permanezco en ustedes Permanezcan en mí Ustedes no podrán dar Ni siquiera un fruto Si no permanecen unidos a mí Pero El que permanece en mí Y yo en él Da mucho fruto Es una presencia mutua Tu vida en el corazón De Dios Y Dios en tu corazón Pero esto es algo hermoso Y aquí viene la exigencia De los discípulos de Jesucristo La gloria del Padre Consiste en dar buenos frutos Y sigue Jesús Y así sean mis discípulos Hay un nuevo paso Al cual hoy Jesús nos invita Glorificar a Dios con nuestra vida Dando buenos frutos Pero vamos A necesitar Ser identificados Como discípulos de Jesucristo Dando frutos Es decir No solamente tiene que tener Un impacto en nuestra vida El mensaje de Dios No solamente tiene que haber un cambio En nuestra manera de pensar De ser De obrar Sino que también Afecta Todo nuestro entorno Nuestras relaciones Nuestro trato con los demás Así como Jesucristo Así como Jesucristo Tal cual Nos ha venido a enseñar Y ha vivido Permanentemente Incluso siendo hombre Su comunión Su comunión Su unión con el Padre Permanentemente Ha vivido Una intimidad con Dios Pero a sus laterales Pero a sus laterales Ha vivido Su fraternidad Con sus hermanos Con todos los que salían A su paso Con los niños Dejen que vengan a mí Con los jóvenes Vente todo lo que tiene Busca al reino Con los adultos Con los mayores Con los pobres Con los ricos Con los enfermos Un Jesús que Con el que le rodeaba Con el que se cruzaba Transmitía a Dios Y abrazaba a todos Por eso el signo de la cruz Con ese madero vertical Representa la unión con Dios Y ese madero Que también Es atravesado Por un Por sus paletas Horizontales Hacia los costados Siempre han interpretado Los santos incluso Que es el abrazo De Jesucristo A la humanidad También nosotros Hoy en este tiempo Debemos buscar Vivir Ininterrumpidamente Esta unión preciosa Con Dios Luchar contra nuestros pecados Luchar contra las tentaciones En medio de las pruebas Alabar y glorificar a Dios Adorarlo Pero también Darte testimonio de su amor En las pequeñas cosas de cada día En la vida cotidiana Donde nos toque estar Así tengas Un cargo de alta jerarquía Donde todos te vean O así también donde nadie te vea O así también donde estés apagado En un rincón de la cárcel Debajo de un puente O estés En un hospital Quien sabe dónde O estés En el campo Donde sea Vivir esta comunión con Dios También nos lleva A involucrarnos con la vida de los hermanos Y este es el fruto de este tiempo Más esperado por el Señor Vivir la fraternidad en profundidad Orar por quienes hoy padecen alguna enfermedad Compartir con quien hoy necesita Más en este tiempo de crisis y de dificultad Apoyar a aquel Que tiene buenas iniciativas Todo esto lo podremos con la gracia del Señor No bastará Ni mis recursos Ni mi muy buena voluntad Ni mis conocimientos Ni mi sabiduría Todo esto será fuerte Grande Y dará muchos frutos Si la gracia del Señor Nos asiste Si nuestro corazón permanece unido ante el Señor Si estás cansada en tu matrimonio Si estás cansado de tus hermanos Si estás cansado de tu trabajo Si estás cansado de lo que a diario vivís Abre el corazón Abre el corazón Busca esa intimidad con el Señor En su palabra En sus sacramentos Busca Hay muchas maneras De reconectarnos con el amor de Dios En su gracia de poder verlo a Él En los pequeños detalles de cada día Su amor nos rodea Su amor es grande Como el Señor nos dice que nos ama una y otra vez Esta es la fuerza misteriosa Del amor De la presencia divina Que han vivido los santos Y es inexplicable Pero a los ojos de la fe Y a la luz de la palabra de hoy Podemos comprender El porqué muchos prosperan Progresan Cambian de vida Comienzan a dar buenos frutos Y la paciencia de Dios Que es única Que nos acompaña Nos cuida En ciertas partes del mundo Ya se celebra la primavera Como en Europa Pero en estas regiones de América Estamos en pleno otoño Y podemos ver incluso como muchos Comienzan a podar sus árboles Preparan Esas plantas Para que lleguen Y den abundantes frutos En la primavera Y sean preciosas Y se deleiten Con esos frutos Si hoy tenemos que también pasar nosotros Por la poda divina Vamos a decirle al jardinero divino Que venga a purificarnos Que venga A cortar todos aquellos Males de nuestra vida Todo lo que el Señor Puede hacer por nosotros Y decida Será para nuestro bien Ya hemos convencido siempre de esto Porque tenemos un Dios Que nos ama Inmensamente Me dice que me ama Cuando escucho llover Me dice que me ama Con un atardecer Lo dice Lo dice si paras Con las olas del mar Lo dice en la mañana Con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamarme atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar El Señor hoy nos habla al corazón, Él desea estar en nuestra vida Él mismo anhela estar en nuestro corazón Vamos a pedirle hoy al Señor la gracia de permanecer en su amor De darnos cuenta de su presencia viva y real en medio nuestro En medio de tantas dificultades, adversidades Reconocemos la mano poderosa de Dios Reconocemos su presencia Dios es el autor de la vida Él es el creador Pero como ese viñador Tiene paciencia Para que subir Para que los sarmientos Den frutos El Señor nos sigue esperando A cada uno de nosotros Hoy vamos a darle gracias a Dios por su misericordia Por su paciencia que es única Vamos a pedirle también el don de la paciencia Para poder acompañar a ese hermano que hoy todavía No puede avanzar Dar frutos en su vida Ojo, el Señor no nos invita a permanecer en la mediocridad Estamos llamados a dar fruto Y frutos continuamente Como una madre, un padre Esperan lo mejor para sus hijos Como vos Que te querrás Que te querrás sentir realizado En la vida Por lo que puedes hacer O realizar aquello que te gusta O en un trabajo cuando hay metas O hay que dar resultados En las cosas de Dios Tenemos que dar abundantes frutos Pero Él no es alguien que insiste ahí Para que nosotros demos resultados Para que nos pueda aplaudir o aprobar Estamos ante Dios Y el amor de Dios Nos quiere plenos No nos quiere como una máquina Dando resultados Y los frutos que se esperan de nuestra vida Justamente tienen que ver con esto Con glorificar el nombre de Dios Con aceptar plenamente a Jesucristo en nuestra vida Con dejarnos conducir por el Espíritu Santo ¿Cuál es la finalidad de los frutos que hoy Dios espera? Realizarlos plenamente Como hijos suyos Vivir en plenitud Permanecer unidos a Él Para que sin Él Para que sin Él Nuestra vida se seca Se arruina La gracia ante todo De Dios Clamamos para nuestra vida Vamos a desear Vamos a desear Eso que Dios espera de nosotros Como dice Agustín Cuando tanto le costaba escuchar a Dios Responder a su llamado Cambiar de vida Estar a la altura de Dios San Agustín le dice al Señor Señor Dame lo que me pides Y luego pídeme lo que quieras Y el Señor le dio la gracia A San Agustín Tenía una historia muy negra Un pasado muy oscuro Pero la gracia del Señor Lo fue hincando por todas partes La oración de su madre La prédica de San Ambrosio La lectura de la palabra La Eucaristía Por tantos lados Lo fue buscando Dios a Agustín Que Él cambió Y llegó a decirle al Señor Y a confesarle todos sus pecados Y a compartirle al mundo entero Las famosas confesiones de San Agustín Y dijo No comparto Ni hago mis confesiones públicamente Por vanidad O vanagloria O para que me aplaudan Comparto mis miserias La historia de Dios Y cómo me ha tratado Cambió la vida de Agustín Cuando Él dijo Dame Señor lo que me pides Luego pídeme lo que quieras Y conste que San Agustín Postergaba su conversión Más adelante Pronto tendré tiempo Estoy bien así Da gusto esta situación Incluso de pecado Pero San Agustín Se iba dando cuenta De que su vida Iba cada vez más en ruino Cuando Él más se apartaba de Dios Y supo reconocerlo a Dios En su gran amor En su misericordia Hoy también nosotros Pidamos a Dios La gracia de reconocer Su cercanía Hoy le podemos amar El jardinero divino Que nos visita Tú Siéntete Esa flor Más preciosa Del Señor Con el fruto Que quieras Identificarte Con tal de que te sirva Para vos sentirte En las manos de Dios Hazlo Es una imagen Que hoy Jesús usa Ustedes son los amientos Mi Padre El viñador Que podamos Comprender esta verdad Somos de Dios Jesús Ha comprado nuestra vida A un precio muy alto Su sangre en la cruz Nos obtuvo La vida eterna Tenemos todas Las de ganar Entonces Cuando venga El maligno A tu vida O a mi vida Y quiera tentarnos Con que no vale la pena Con que yo no puedo Señor Dame la gracia De permanecer Unido A ti Y cuando sientes Que no puede Mírale a la Virgen Como le abraza Jesús Como se deja llenar Por Dios Y como todas Las generaciones La llaman feliz Porque ha sido Toda de Dios Sigue insistiendo Por los tuyos Por las personas Que amas Por la conversión Del mundo entero Que de verdad Hoy Podamos dar fruto Para glorificar Al Padre Y que todos Puedan identificarnos Por nuestra manera De vivir Y de ser Como discípulos De Jesucristo Y si fallamos Nos levantamos Volvemos a comenzar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdón Nuestras ofensas También nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Pero nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Amén La Virgen de Suesta Nos ayuda a renovar Hoy la alianza De amor Que Dios Ha hecho Con cada uno De nosotros Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No despreces Antes bien Líbranos De todo peligro Obvio De la iglesia gloriosa Y bendita Amén Ángel de la guarda Dulce compañía No me desampare Ni de noche Ni de día Hasta que descanse En los brazos De Jesús José y María Amén El amor de Dios Nos llene de paz De fortaleza Nos consuele Y nos dé valentía Para seguir adelante Sobre todo Para permanecer Unidos a Él En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén María Madre de Dios María Madre de Dios Entra en mi casa Entra en mi corazón Entra en mi casa Entra en mi corazón Casa de oro Eres tú Arca de la alianza Puerta del cielo Eres tú Estrella de la mañana María Madre de Dios María María Madre de Dios Entra en mi casa Entra en mi corazón Entra en mi casa Entra en mi corazón María María Madre de Dios María Madre de Dios Entra en mi casa Entra en mi corazón Entra en mi casa